Las ferias anteriores han expuesto claramente el compromiso de China con una política de apertura y el aporte a la construcción de una economía mundial abierta basada en la innovación y la inclusión. A la fecha, CIE ha demostrado ser una plataforma importante para compartir oportunidades de desarrollo con el mundo y hacer que la globalización económica mundial sea más abierta, sea más inclusiva, sea más beneficiosa para todas las naciones del mundo. Para los países de América Latina y para Cuba en específico, la CIE es el escenario propicio para la presentación de nuestra oferta exportable de bienes y servicios, con el objetivo de crear una plataforma para que nuestro empresariado explore mercados extranjeros. Asimismo, Cuba reconoce las amplias potencialidades y las oportunidades que se abren con la celebración de este evento así como las proyecciones de China en este nuevo periodo de su desarrollo económico. Estamos participando con un pabellón país en formato online en el cual mostramos nuestros principales productos de exportación como el café, el ron, el tabaco, la langosta cubana. Además, se incluye la promoción de nuestra industria biofamacéutica y el turismo cubano. Nosotros consideramos que la estrategia económica de doble circulación, de mayor apertura y alto componente tecnológico y la innovación que ha estado implementando el gobierno chino, pues genera nuevas oportunidades y perspectivas para acceder a este mercado a partir del impulso que está dando el gobierno al consumo, al consumo de productos de alta calidad que provienen del exterior. Por lo cual, reitero que CIE continúa consolidándose como una importante plataforma para que las empresas cubanas se conecten con las empresas chinas. Varios aspectos han atraído mi atención en esta quinta edición de la Feria de Importaciones. Entre ellos, la alta importancia que concede el Comité Central del Partido Comunista de China a la celebración de esta exposición, en cuya inauguración el presidente de China ha siempre participado, ha enviado un mensaje como lo hizo en la tarde-noche de ayer. De igual modo, ha sido para nosotros muy interesante la gran variedad de productos que se exhiben en los 10 pabellones que mencionaba. En especial, el pabellón dedicado a los equipos técnicos por la pluralidad de los productos, las maquinarias y las tecnologías de altos estándares que podemos ver a través de este pabellón. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros sus opiniones. Muchas gracias por la invitación.